Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Estoy feliz de estar con ustedes y compartir el contenido de hoy muy variado. Ustedes saben, otra entrega de controversias, de reportajes de investigación, de información. En esta ocasión tenemos un reportaje súper interesante, muy dinámico de un tema con unos, ustedes saben, a mí me encantan los animales, pero en este caso son unos animales que están siendo entrenados para un servicio importante, un proyecto de los bomberos y del COE con el propósito de entrenar perros para investigación, detección de drogas, entre otras cosas y entrenar personas para que puedan manejar esos perros. Ustedes van a ver los detalles de ese entrenamiento en el reportaje que tenemos más adelante. Vamos a hablar también con Orlando Jorge Mera, dirigente PRDista, sobre el tema lógico, obvio, la convención futura del PRD y la situación interna del principal partido de oposición, que parece que todavía no termina de salir de sus conflictos y está muy distraído en eso, mientras en el país están pasando otras cosas de interés, como el tema con el que arrancamos el programa de hoy, que es un debate intenso sobre lo siguiente. Recientemente el Tribunal Constitucional dictó una controversial sentencia que toca aspectos esenciales de la política migratoria en la República Dominicana, siendo el principal flujo hacia nuestro país la migración haitiana. La decisión ha generado fuertes polémicas que han trascendido incluso los aspectos legales. Por ello, es tema de debate esta noche. El tema no solamente ha acaparado los medios de comunicación tradicionales, sino que los debates en las redes sociales tienen varias semanas y cada día parecen un poco más encendidos. Muchas posiciones encontradas sobre el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, algunas fundamentadas específicamente en lo jurídico, otras en el drama humano, y otras que parecen, bueno, puramente apasionadas y emocionales. Pero en esta ocasión, el debate sobre el tema es entre dos periodistas que tienen posiciones que se confrontan, pero que, por lo que yo he visto en las redes y en los medios, ninguno de los dos tampoco entiende que esto es como una religión, ¿verdad? Porque yo estaba preocupada de hacer el debate justamente por eso. No es un tema para la pasión. Claro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, contentísimo de que me hayas invitado. Una gran aspiración. Yo te veo en la mañana, a las 6 de la mañana. Increíble. Es así que se llama el programa, 6 de la mañana, 6 AM. Allá en el 37, también tienes el programa con Farideh. En los sábados. Los sábados de 7, de 8 a 9. Y ese se llama, ¿cómo? Contra Reloj. Es el que tengo que ver, porque yo te veo todos los días en la mañana, pero el de los sábados... Eso es interesante, eso me encanta, porque es contra el tiempo. Contra el tiempo. A esta hora yo estoy durmiendo en la niña, pero lo voy a ver, yo te lo prometo. El periodista David Ruiz, ¿cómo estás? Encantado en estar aquí. Tú diriges la revista Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte, ese de Norte, sí. Y también tú eres hermano de... De Nethalí Ruiz. ¿Verdad? De Nethalí. Ah, pero mi hermano, Nethalí Ruiz, sí, el hombre de deporte. El hombre de deporte, claro que sí. Y están de acuerdo también en los equipos y todas las cosas. No, él es escogidita, yo soy liceísta. Ah, no, pues ya él y yo. Con razón él pone la cara cuando yo hablo del glorioso. Ah, pues ustedes son de los míos, mira aquí, tenemos un trío de liceísta. Pero de la secreta, Nethalí, él no me había dicho eso. No, Nethalí trabaja para el escogido hace muchos años. Tu posición, David, sobre el tema de esta sentencia general, o sea, hacemos algún argumento breve y después entramos con él. Mira, Leila, la sentencia 168-13 viene a regular, es una sentencia meramente regulatoria, viene a regular lo que hace mucho el Estado Dominicano a descuidado. Los nacionales haitianos han venido a la República Dominicana y se han instalado en diferentes regiones del país descuidando documentarse. Lamentablemente, esos nacionales han tenido hijos y esos muchachos ya hoy, ya ha pasado la mayoría de edad, ya hoy necesitan documentarse para poder existir jurídicamente. Es un grama humano, como tú lo acabas de decir, pero el Estado, pese a que tenemos que admitir que ha fallado, debe definir políticas migratorias. Y un tribunal competente, creo que el que de mayor competencia en ese sentido, se ha pronunciado. Y eso ha devenido en una serie de ataques a esa sentencia, una sentencia que solamente habla de regulación en el sentido general. Que tú la defiendes de un todo. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con la sentencia. Ok, perfecto. Vamos a entrar en los detalles del por qué ahora, pero tu posición general. Yo estoy contrario a la sentencia por su violación al principio de irretroactividad de la ley. Si la sentencia solamente regulara a partir del 2010 de enero, 26 de enero del 2010, estaría de acuerdo totalmente, pero no lo hace así. Y retrotrae el tema hasta 1929, tratando de borrar 84 años de gestión del registro con una particularidad legal diferente a la que regula la vida nacional ahora en la nueva constitución. Y también estoy en contra porque el Tribunal Constitucional se extralimita en su facultad de interpretar la constitución y se arroga el derecho de ser un reescritor de la constitución, porque eso es lo que ha hecho la sentencia, reescribir la constitución en esta materia. Ok, entonces Homero está en contra. Tú estás a favor, David. Eso que Homero menciona respecto a la retroactividad. O sea, personas que estaban aquí, que tenían sus papeles aquí, hijos de llamados ilegales, pero que no conocen a Haití, algunos de ellos han sido mostrados en los medios de comunicación y le despojaron de esos papeles. ¿Qué tú opinas de ese caso puntual que la sentencia contiene? No hay tal despojo. Lo primero que hay que establecer es que la sentencia lo que hace ratificar una serie de mandatos que tiene la constitución. A nadie se le ha dicho que por la existencia de esta nueva sentencia se le va a deportar o se le va a quitar su papel. Inclusive vi a un periodista porque tú has dicho que en esto existen muchas emociones. Un periodista aquí de Antena Latina que hace un reportaje diciendo cuáles peloteros van a perder su nacionalidad debido a esa sentencia, cosa que es una manipulación burla de esa sentencia. El dispositivo de esa sentencia al que se refiere el señor Homero, en el que establece que a partir del 1929 se debe hacer una auditoría hasta la fecha para poder establecer cuál es la situación migratoria de esos ciudadanos, lo que hace beneficiar a esa gente. ¿Por qué? Bueno, porque una persona que no tenía ninguna posibilidad de legalmente obtener su documento, a través de esto existen mecanismos, van a crear mecanismos para que pueda obtenerlo. Bueno, ahí hay un punto que hay que aclarar. Se trata de un universo de personas que ya poseía documentación. La accionante ante el Tribunal Constitucional, Juliana de Guispierre, tenía un acta de nacimiento regular expedida por una oficialía civil de la República Dominicana, amparado en una normativa legal que existía hasta el 25 de enero del 2010, que la hacía a ella ser titular del derecho de la nacionalidad dominicana en virtud del nacimiento. Había nacido en suelo dominicano y la constitución que regía, que regulaba nuestra vida nacional en esa época, reconocía la posibilidad de obtener la nacionalidad por el simple nacimiento. ¿Y entonces qué pasa con ella ahora? ¿Se tiene que ir para Haití? Bueno, queda en un limbo, en un limbo jurídico. Por eso yo digo que este caso, no podemos confundirnos, no es un caso migratorio, es un caso de desnacionalización, es un caso de desconocimiento de la nacionalidad a un ciudadano. Es como si me dijeran a mí, usted ya no es dominicano por tal o cual razón. Esa ciudadana es dominicana y todo ciudadano que está en la misma situación que la señora Juliana de Guis es dominicana. Con ese caso, bueno, la sentencia es a partir de un caso particular que fue llevado a cabo por específicamente Juliana. Juliana. Entonces, ese caso de ella, que es de muchas otras personas, pero como se inició por ella, podemos hablar de ella, de que ya ella queda en un limbo y es desnacionalizada, que es lo que menciona Homero. No, no queda en un limbo. La sentencia establece que la Junta General Electoral debe entregarle su documento a ella. ¿Por qué? Porque la sentencia señala muy claro que ella no pudo demostrar que sus padres estaban de manera legal al momento de ella nacer, pero sí pudo demostrar que ella tenía un acto de nacimiento. Y eso es lo que establece la sentencia. Todo aquel que tenga, que haya tenido un acto de nacimiento, aunque la haya conseguido de manera irregular, que eso es otra cosa, otro análisis, va a optar por, de manera legal, recibir su documento. Ahora, nosotros tenemos casos aquí de una mafia que operaba, que desde la Junta Central Electoral cambiaban los libros, utilizaban los nombres y los documentos de personas muertes para darles documentación a los haitianos. Eso debe ser regulado. Y precisamente, el Estado Dominicano se ha descuidado totalmente en los últimos 20, 30 años, se ha descuidado en ese tema. ¿O sea, tú crees que personas que lo obtuvieron así, con esa mafia que tú dices, se la deben revocar? Bueno, es que es un problema más que migratorio. Aquí hay un drama humano. Aquí hay gente que no existe ni allá ni aquí, como dice la canción. No son ni de allá, ni soy de aquí, ni soy de allá. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que esta sentencia crea los mecanismos para que el presidente Danilo Medina o cualquier órgano del Estado, como la Junta Central Electoral, crea una serie de mecanismos como esa gente pueda recibir su documentación. Ahora, debe ser bajo la base de la institucionalidad y de un derecho que tiene la Nación Dominicana de regular la situación migratoria de todos los ciudadanos extranjeros. Ok. En su interpretación de la sentencia, entonces, el caso de Juliana, por ejemplo, puntualmente, no perdería la documentación migratoria. Sí, definitivamente, porque el tribunal, en la sentencia, ordena a la Junta Central Electoral devolver el acta de nacimiento a Juliana, pero también agrega que ella debe hacer validar ante un tribunal ordinario la validez o no. Pero en la sentencia amplia, ya el Tribunal Constitucional decide que no son válidas. Entonces, esa salida que le está permitiendo es un camino cerrado, un laberinto que no tiene forma de ella salir y la está condenando, indudablemente, a la patria. No podemos olvidar que Juliana es como yo, como tú. Ella poseía un derecho. Todo ser humano tiene derecho a una nacionalidad. No se trataba de una persona que al llegar a accionar ante la justicia dominicana no poseyera una nacionalidad. Ella era de aquí. No había duda de que si era de allá o de aquí. Era de aquí y vivía en ese sentido. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla y el drama que genera en su vida cotidiana esta sentencia es atroz. Ella no puede trabajar. Está impedida de trabajar porque no tiene documentación. Sus hijos están siendo amenazados de ser sacados de la escuela. Todo esto como consecuencia de una decisión arbitraria. Ella fue a la justicia a buscar protección, un recurso de amparo para que le devolvieran sus documentos. Y el Tribunal Constitucional juzgó una materia que ella no había solicitado, que era cuestionar su nacionalidad. Porque para ella, ella no tenía que preguntar si era dominicana. Ella lo que exigía como dominicana, un derecho. Devuélvanme mis documentos que de manera arbitraria un oficial de la Junta Central Electoral se apropió de ese documento. Algo que si me pasa a mí o le pasa a cualquiera es absolutamente ilegal. Bien, yo voy a regresar con tu reacción después de esta pausa y también quiero que toquemos una arista de este tema que es la parte racial. Porque hay personas que entienden que esto no es solamente jurídico, sino que tiene mucho que ver con ideología. Y hay quienes creen que hay algo de racismo en el tema migratorio con Haití de manera específica. Entonces vamos a hablar un poquito de eso también. Pero me voy brevemente en la pausa y regresamos con vos. El tema que se discute esta noche es la sentencia controversial del Tribunal Constitucional que ha estado ocupando las primeras planas de los periódicos en las últimas semanas. Y bueno, aunque hemos hablado un poquito aquí con mis invitados, los periodistas de Homero Figueroa, David Ruiz, respecto a un componente jurídico de la sentencia, la retroactividad o no, la desnacionalización o no. También, además de tener tu reacción sobre lo que dijo Homero en la última parte del primer segmento, quiero que agreguemos el elemento racial dentro del análisis. Bueno, es cierto, la señora Juliana tenía una documentación. También el drama que ella vive, nosotros hemos estado dándole seguimiento. No tan solo ella, son miles de haitianos que están pasando por esa situación. Hay que saber lo que es, aún uno teniendo documentos, no poder acceder, por ejemplo, a cuenta bancaria por el asunto de edificio. Uno sabe todo eso. Ahora, había una situación que es regular en años pasados que no se hizo y hoy esos jóvenes ya son adultos y necesitan su documentación. Nosotros entendemos en ese sentido que el Estado debe buscar una solución. Si tú te pones a contar esos casos, no llegan a 20.000, no llegan a 20.000. El Estado puede hacer una amistad, puede hacer un perdón, lo que sea, contar de buscarle una solución. Y la señora Sergio Galván me decía en Twitter que ellos no han hecho nada, que no necesitan un perdón. Estamos de acuerdo. Pero hay que buscar una solución. Hay que buscar una solución y esa solución tiene que ser de Estado. ¿Tú no crees que tienen que ver con el hecho de que son haitianos y no chinos o ingleses, por ejemplo? No creo, no creo. Mira, el pueblo dominicano no es racista, no es racista. Y la muestra de ello es que no puede serlo porque el pueblo dominicano es del mismo color que el pueblo de Haití, con su excepciones y cosas, pero no es racista. Nosotros lo que creemos es que hay una manipulación de sectores interesados que quieren presentar a la República Dominicana como una corte de clavizadores. Y eso no es así. Eso no es así. Aquí se dio una situación que multinacionales que se dedican al tema del azúcar, trajeron y el mismo Estado trajo en los años 70 y 80 muchos braceros haitianos a la República Dominicana. Y una vez pasada la bonanza de esa industria, entonces se olvidaron de esa gente. Y esa gente, como eran la mayoría del letrado, no se dedicaron a regularizar su situación. Y hoy estamos viviendo las consecuencias por un Estado que también le dio la espalda a ellos. Homero. Este es un país que desde el inicio de su existencia ha sido conformado en su historia por oleajes de inmigrantes. Inmigrantes españoles, inmigrantes de la diversidad de regiones africanas, inmigrantes árabes, inmigrantes chinos, de todos los lugares del mundo. Indudablemente la sentencia tiene un sesgo antihaitiano. Y el elemento de raza... Por racismo. Sí, porque incluye una definición de raza la sentencia, que es la parte más penosa de este dispositivo del Tribunal Constitucional. Porque en pleno siglo XXI, hablar de raza en una decisión judicial, cuando todas las investigaciones científicas han determinado que no hay diferencias entre un ser humano y otro, remite a épocas históricas que creíamos felizmente superados. ¿Pero qué es lo que dice específicamente? El pueblo dominicano no es racista. Específicamente. Define, define la raza. No te lo puedo... no lo recuerdo literalmente, pero la sentencia en una de sus párrafos define la raza, como si la dominicanidad fuera una raza especial. Y no puede serlo porque, por ejemplo, por mi sangre, corren sangre africana, sangre taína, sangre española, sangre holandesa, portuguesa, igual que muchos miembros del Tribunal Constitucional. Pero el tema con Haití no será más bien porque es la migración mayoritaria, porque está al lado de nosotros. Ahí vamos a otro elemento. No tanto por la raza. El Tribunal Constitucional se arroga una facultad que no tiene. El Tribunal Constitucional no está para definir la política migratoria del Estado Dominicano. Y lo dice muy bien en uno de sus votos, de los votos disidentes, la jueza Katia Miguelina. Dice lo siguiente. El juez constitucional limita el ámbito de su actuación a la comprobación de si en la aplicación del derecho se ha producido una vulneración a la Constitución. O sea que el juez constitucional solamente dice de un proceso en un tribunal inferior si cumplió o no el proceso constitucional. Y el proceso de la señora Juliana de Guiz era un recurso de amparo. La señora Juliana de Guiz no le había propuesto al Tribunal Constitucional que conociera el fondo del tema. Era la vulneración de su derecho conculcado por una autoridad administrativa que le secuestró su papel. Era sobre eso de la constitucionalidad de ese proceder que el Tribunal Constitucional tenía que expresarse y se extralimitó despachándose con 140 páginas de política migratoria, que no es su responsabilidad. Ok. Entonces, bueno, tú, estamos terminando ya la parte del debate, pero tú estás a favor de la sentencia, tú estás en contra, pero ya tenemos la sentencia. Entonces, para finalizar, la posición de cada uno, ¿qué hacemos ahora? O sea, ya tenemos la sentencia, ya, que tú propones que se haga ahora y que tú propones que se haga ahora. Bueno, la sentencia es clara en que se debe hacer. La Junta Central Electoral y la Dirección General de Migración tienen que hacer un arqueo de todo el registro civil desde 1929 hasta la fecha. Además, ordena a que se cree un libro de extranjería a partir del momento para que todo el extranjero que esté en esa situación de tránsito sea registrado allí y también ordena que a ninguna de esas personas que están en situación de investigación de su estatus se le deporte y que muy por el contrario se le proteja. Eso es lo que tiene que hacer, lo que se debe hacer en lo inmediato, pero para el futuro lo que se deben hacer son trabajos específicos que vayan en prueba de resolver este problema de corte y porrazo. Creo que a todos esos ciudadanos se les puede dar una documentación, todos esos ciudadanos pueden optar por la ciudadanía dominicana, otros que no tienen, que no pueden demostrar que nacieron aquí, pero se debe ya solucionar el problema. Esto no debe ser un tema de este de este siglo en la República Dominicana. Bien, ¿qué hacemos ahora? Definitivamente los jueces del Tribunal Constitucional que votaron a favor de esta decisión han metido al país en un gran lío institucional al desbordar sus facultades. Este problema tendrá consecuencias graves para la República Dominicana en el escenario internacional y yo creo que hay una solución posible. Es que si hablamos de una sentencia que es violatoria de la Constitución, es una sentencia que es nula, es nula. En la República Dominicana cotidianamente violamos todas las leyes. De hecho, en el proceso del presupuesto se violó 11 veces la ley de presupuesto. Entonces yo digo, si violamos leyes, si violamos la Constitución, no reconocer una sentencia que de por sí en su espíritu, porque está contraria a la Constitución, es nula, no sería nada grave. Tenemos esa posibilidad que la estructura que tiene que ver con la aplicación... Que simplemente no reconocerla. No reconocerla. Pero eso no va a ser un caos. No, caos es ahora. Caos es el lío que tenemos un Tribunal Constitucional que se ha elegido en amo y señor de la política migratoria de la República Dominicana cuando no es su competencia. Y no es mejor parar por la Corte. Bueno, la Corte Interamericana va a fallar como falló en el 2005, hay un precedente, que el Tribunal Constitucional olvidó que nosotros somos signatarios de la Convención de Derechos Humanos y que es parte del bloque de constitucionalidad y que esta sentencia debió reconocer la decisión del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le daba la nacionalidad a Yaña Bocito. Pero la Corte Interamericana de los Derechos Humanos siempre nos va a desfavorecer. Esa Corte está cegada. Sí, pero no por malos, no por malos, sino porque están defendiendo derechos fundamentales que le hemos negado a ciudadanos dominicanos. Al Tribunal Constitucional llegó un problema de 23 mil ciudadanos y lo convirtió en un problema como mínimo de 285 mil ciudadanos. Un grave error. Estamos metidos en una grave situación que tendrá consecuencias imprevisibles por la irresponsabilidad de esos individuos. ¿Por qué tú dices que la Corte Interamericana se la ha tomado con el país? Bueno, porque nunca, en ninguna de sus sentencias, ha sido a favor de la República Dominicana. Inclusive algunas de ellas, ridículas. Pero yo estoy de acuerdo con lo que hizo Homero. Hay una situación creada. Pero él es el Estado Dominicano que tiene que resolverla. La comunidad internacional tiene que ir a Haití a ayudar a los haitianos. No lo puede seguir ayudando a la República Dominicana. Es que esto no es un tema de haitianos, es un tema de dominicanos. No hay que meter Haití en nada. Son dominicanos porque Juliana no conoce Haití, no ha ido a Haití nunca. Y sus familiares tienen por lo menos 80 años viviendo en la República Dominicana. Esto no tiene que ver con Haití. Además, si vivimos en un Estado de Derecho, no es posible que un oficial de la Administración al que se le otorga de buena fe una documentación para un procedimiento decida, por su propia voluntad y discrecionalidad, romperlo y decirle, usted no aplica. ¿Por qué? Porque nuestras leyes indican cuál es el procedimiento para validar o no un documento público. le corresponde a un juez ordinario. Entonces estamos ante la violación de un derecho fundamental. Y eso, para todo ciudadano consciente, en cualquier país del mundo, es inaceptable. Yo tengo que irme ya. Muchísimas gracias. Una pena, porque estaba interesante. Sí. Muchísimas gracias, Homero, por compartir conmigo y el público del programa. Me imagino que ahora lo que queda es básicamente esperar, que el próximo paso que yo veo que se está tomando es ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, nosotros nos quedamos aquí con más contenido del programa. Más adelante, una entrevista con el dirigente periodeísta Orlando Jorge Mera. Tenemos un reportaje de investigación en el segmento de opinión. Pero todo después de esta pausa, así que no se vayan. A pesar de la importancia de donar órganos por la posibilidad de salvar muchas vidas, en la República Dominicana, al igual que otros países de América Latina, no hay una cultura arraigada de donación de órganos, ni de personas vivas, que apenas hay 600 personas registradas para la posibilidad de trasplantes, ni donación cadavérica, que es la posibilidad de que después que usted muera y se cumplan ciertas condiciones, sus órganos puedan ser donados. De hecho, la cadavérica menos todavía, porque ocurren en el país menos de 30 donaciones de este tipo al año. Bueno, en el cuerpo humano hay 7 u 8 órganos que pueden ser donados después de la muerte, cumpliendo ciertos requisitos como la muerte cerebral, que no tengan infecciones, que no tengan enfermedades, y un conjunto de cosas que en total hacen que solo el 5% o menos de las personas que mueren en clínicas y hospitales puedan efectivamente cumplir las condiciones para ser donantes. Si a eso se le suman otros factores, como el hecho de que tienen que expresamente decirlos, y por tanto autorizar al médico, y que esa autorización tiene que ser rápida, porque hay un margen de horas para que los órganos tengan eficacia, que funcionen todavía y puedan tener larga durabilidad, evidentemente son muy pocos los casos en que eso puede llevarse a cabo. Incluso hay órganos como el corazón, que sostenerlo varias horas cuesta mucho dinero, pero es tan costoso y es tan difícil que es necesario prácticamente de forma inmediata hacer el trasplante si ha sido autorizado por el donante, en el caso de cadavérico, el donante en vida. Entonces en el país tenemos una ley para disponer todo lo que tiene que ver con el tema del año 1998, pero la ley especifica lo mismo que estoy diciendo, que hay que decirlo en vida. Y como eso estaba causando problemas en otros países del mundo, ya se buscó una solución. Por ejemplo, recientemente, ahora en el 2013, fue aprobada en Uruguay y en Venezuela, y está siendo discutida en Chile y en Argentina, legislación para establecer la figura del donante presunto en un caso y del donante universal en otro. La idea es la misma, la idea es que se establezca la presunción de que todos somos donantes, a menos que en vida expresemos de manera manifiesta que no queremos serlo. Eso es un tema que hay que discutir porque tiene muchos factores, incluyendo el incentivo de ciertas actitudes no santas para fines económicos, pero al menos sería interesante discutirlo, que en el Congreso hablen de algo que quizás no es muy popular, que no es político, pero es fundamental porque puede salvar vidas y puede constituirse, si se hace bien, hasta en una solución para mucha gente casi milagrosa. Tenemos a continuación un reportaje de investigación sobre un entrenamiento con perros que se está haciendo para diferentes cosas, entre ellas incluso detectar cadáveres en catástrofe. Eso es del COE y de los bomberos, y fuimos allá para ver exactamente lo que se está haciendo y cómo se están preparando los que van a manejar esos pesos. Entonces, véanlo ustedes a continuación. La Organización Española Bomberos Unidos Sin Fronteras se encuentra impartiendo el primer entrenamiento presencial de búsqueda y rescate canino con el método ARCON a 22 respondedores de emergencias de diferentes instituciones dominicanas. La finalidad es que al concluir el curso, República Dominicana contará con personal preparado para seleccionar y entrenar el recurso más efectivo para localizar personas atrapadas vivas producto de un terremoto y otras tragedias naturales o provocadas por el hombre. El método más efectivo es la búsqueda canina, y ellos son expertos en este tema, en el método ARCON, y por lo tanto entonces se hizo un acuerdo, vamos a decir, de nación prácticamente, porque muchas entidades españolas lo están apoyando a ellos y localmente. Se trata de un grupo que se ha dedicado a entrenar y preparar perros y guías para poder desarrollar una actividad tan importante como es la de hacer posible que el olfato del perro pueda ser utilizado para localizar a sobrevivientes sepultados en catástrofes. Las clases se imparten en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este y en diferentes escenarios de la ciudad, participando miembros de la Defensa Civil, la Fuerza Aérea y la Policía Preventiva. Se trata de 12 perros preseleccionados de España y Perú y 22 alumnos siendo capacitados. El entrenamiento de búsqueda canina se considera como un recurso adicional para la Ley del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-11, promulgada por el Ejecutivo el pasado 26 de septiembre. Esto se realiza con la iniciativa del Centro de Operaciones de Emergencias y el Ayuntamiento de Santo Domingo con el objetivo de dar una mayor capacitación a los rescatistas en el país para salvar vidas en momentos de desastre. Estoy con mi invitado, como anuncia al principio del programa, un gran abogado, un gran político, dirigente perrodeísta, Orlando Jorge Mera. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, hola Leila, muchas gracias por la invitación. Un honor para mí estar contigo aquí. Tú sabes que no sé cómo presentarte en el tema del partido, porque no quiero tomar partido con esta polarización y el tema de la Secretaría General, que si la suspensión es válida, que si no lo es, entonces estoy un poco confundida. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que el PRD está sometido a una profunda crisis, probablemente la crisis más grave que haya tenido el partido en lo que va de este siglo, pero probablemente desde la desaparición del doctor José Francisco Peña Gómez, es indudablemente que ha llegado el momento en el que hay que deponer actitudes, porque la gran mayoría del pueblo dominicano está reclamando que el PRD haga oposición, que el PRD sea el contrapeso necesario ante el extraordinario control que tiene el partido de la liberación dominicana del resto o de todos los poderes del Estado. Y cada día que pasa, la situación de la economía se deteriora más, los niveles de corrupción campean a todo lo largo y ancho de nuestro país y se hace necesario escuchar la voz del PRD. Pero que no está claro quién es el interlocutor, porque hay una parte que entiende que es Miguel Vargas un presidente del partido y hay otra parte que entiende que ya no es presidente del partido que su periodo venció, entonces yo misma no estoy clara quién es el interlocutor de la oposición. Yo creo, Leila, que en ese sentido, cuando hablo de deponer actitudes, es porque uno tiene que entender y comprender que frente al estado actual del control que tiene el partido de la liberación dominicana de todos los poderes del Estado, hay que entender que el PRD tiene una dirección y en esa dirección está el compañero Miguel Vargas como presidente del PRD. Que haya vencido su mandato, que existan cuestionamientos sobre el alcance de ese mandato es cierto, pero mientras tanto él es el presidente del partido revolucionario dominicano y lo que hay que trabajar es para que se reúnan los organismos correspondientes y que podamos sacar adelante lo que toda la mayoría del PRD quiere, es que se haga una convención democrática para elegir la nueva dirección partidaria. Finalmente, ¿para cuándo? Porque en principio un grupo quería hacerla, como decían los estatutos, para julio, Miguel Vargas había planteado hacerla en febrero, en un momento él dijo que él quería hacer uso del plazo de gracia de seis meses para agosto, entonces ¿cuándo? ¿Ya han llegado por lo menos un acuerdo en para cuándo se va a hacer la convención? No, definitivamente no hay un entendimiento en ese sentido, eso sería lo ideal, pero evidentemente que el plazo tope para la celebración de la convención debería ser en febrero, porque vamos a asumir que ya el presidente del partido está dentro del plazo máximo de seis meses para hacer la convención ordinaria y eso vencería entonces en el mes de febrero. O sea, ¿qué le está usando ese plazo de gracia ahora mismo? Desde mi punto de vista sí, o sea que digamos que el plazo máximo sería febrero del año próximo, evidentemente. Lo ideal, ¿qué es lo ideal? Es que lleguemos a un acuerdo, que se llegue a un consenso con respecto a la fecha, con respecto al padrón que se utilizaría en la convención y claro, que la convención sea democrática y que se cumplan con los estatutos del partido que disponen que los cargos de presidente, secretario general, secretario de organización y el 45% de los cargos de vicepresidente y de subsecretario general son electos por el voto universal y luego el resto es electo en la convención de delegados. O sea, es abierto, o sea, si yo no estoy inscrita en el PRD, como no estoy inscrita en ningún partido, podría ir a votar. No, votarían los que estén inscritos en el padrón del partido. Pero ese padrón está organizado. No, hay que armarlo, hay que crearlo y en eso ese es un punto que se para, ese es un punto del cual hay que ponerse de acuerdo para rodear que la conformación de ese padrón sea satisfacción de todas las partes y sea con la transparencia necesaria. Para llegar a ese acuerdo, ¿qué se está haciendo? Porque tienen que sentarse a hablar, entonces, ¿quiénes se están sentando a hablar ahora mismo para llegar a un acuerdo? Hay una comisión que se ha llamado la Comisión Mediadora, que es la que ha estado en el curso de los últimos meses en contacto con el compañero Miguel Vargas y esa es la comisión que está a cargo de ver cómo se llega a un entendimiento en estos puntos. ¿Pero está estancada o está avanzando? Yo siento que ahora mismo hay un nivel de estancamiento y eso ya llega a un nivel en el que la militancia del PRD está deseando que se produzca una solución. Me voy brevemente a una pausa y seguimos aquí conversando. Ustedes manténganse en sintonía. Sigo conversando con Orlando Jorge Mera. ¿Cuáles son tus planes? Porque sabemos que el partido está, bueno, en el proceso de llegar a un acuerdo, pero que no está claro si va a llegar porque no estamos viendo avances. Pero tú, ¿desearías repetir como secretario general o aspiras a otra cosa, quizás presidir el partido? O sea, ¿cuáles son tus planes? Mira, tu pregunta es muy interesante, pero uno tiene que partir de una realidad. Yo siento que en este momento las aspiraciones personales están fuera de la oportunidad que pudieran tenerse en otras circunstancias, porque definitivamente hay un problema. Uno dice, bueno, ¿aspirar a qué y con qué? Porque indudablemente el PRD, que es el instrumento que tenemos nosotros, está pasando por una crisis. Entonces, sin reglas claras, sin fechas establecidas, sin una comisión que sea confiable para todos los sectores, yo siento que aspirar en términos personales sería un golpe a los deseos que tienen la mayoría de los PRDistas de salir de esta crisis. Esto no significa que el PRD, que es una escuela de la democracia, hay múltiples aspiraciones actualmente que son legítimas, yo respeto esas aspiraciones, pero en el caso particular mío, yo entiendo que debo esperar a que se produzca una solución a la crisis del PRD y que el PRD pueda salir airoso de este proceso y ya con las reglas claras, entonces tomar las decisiones correspondientes. Ahora, tú me hiciste una pregunta al comienzo y yo creo que no te la respondí. Yo siento que en el caso de Hipólito Mejía, en el caso de Andrés Bautista, que Anilda Vázquez y quien te habla, que hemos asumido una posición clara frente a todo este proceso luego de las elecciones de mayo del 2012, entiendo que nadie nos puede sacar del PRD. Yo nací en el PRD, me crié en el PRD, toda mi vida ha sido dentro del PRD y por lo tanto absolutamente nadie me va a sacar del Partido Revolucionario Dominicano y por lo tanto aspiro a que el PRD pueda salir de esta crisis y aspiro a que le pongamos actitudes. Y yo siento que la mayoría de los dominicanos eso es lo que quiere. Donde quiera que uno va, Leila, donde quiera que uno va, la gente te pregunta hasta cuándo va a seguir la situación en el PRD. Que se aclaren y se pongan ya para congresuales y presidenciales. Exacto, porque la gente también está cansada del PRD. Este gobierno, son nueve años de gobierno, no es un solo año del presidente Danilo Medina, son nueve años de gobierno y yo siento que el presidente Danilo Medina tiene su propio estilo, pero desde mi punto de vista es más de lo mismo. Y frente a esa situación es que necesitamos construir un proyecto político en torno a un partido y ese partido es el Partido Revolucionario Dominicano que tiene que ser renovado, que tiene que tener ideología, que tiene que estar unido y tiene que ser un partido fuerte. Yo sé que si hay un elemento común de la gente es que el PRD juegue su rol de oposición, incluso a los que favorecen el gobierno porque es un tema de balance y de equilibrio. Pero, ¿qué pasa si ocurre el peor escenario posible? Es decir, no llegan a ningún acuerdo, se hace la convención en una fecha que no quiera una parte del partido, se hace con una comisión organizadora que ustedes entiendan, por ejemplo, que no es democrática. O sea, el peor escenario posible. ¿A qué podría dar pie? ¿Quizás a que se cree otro partido aparte, como planteó Hugo Tolentino-Dip, o eso no es una opción? Desde el punto de vista mío, nunca me he planteado estar en otra organización política que no sea el Partido Revolucionario Dominicano. La historia está ahí. La historia está ahí y no voy a entrar en detalles, pero está muy claro qué ha pasado con aquellos que, de alguna u otra manera, con derecho o sin derecho, han intentado construir otras opciones afuera del Partido Revolucionario Dominicano. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no preveo que exista un escenario peor de esa naturaleza, porque entiendo que aún hasta los más radicales de cualquiera de los sectores están en estos momentos deseando que se produzca la unidad partidaria y que se produzca el consenso. ¿Por qué? Porque es que la República Dominicana, el pueblo dominicano, no le permitiría al PRD continuar con la situación en que está frente al estado actual de la situación. Yo quiero decirte que no me gusta mucho especular con respecto a lo que puede suceder, pero dentro de las diferentes opciones no veo que no podamos llegar a un entendimiento. Y el entendimiento debe ser convocar la comisión política, establecer una agenda institucional con respecto al proceso convencional y ponernos de acuerdo con respecto a esos puntos. Y yo creo que hay la suficiente madurez en todos los sectores para producir ese entendimiento. El problema es que yo he entrevistado a varias personas del PRD, tanto del grupo que de cierta forma encabeza Hipólito Mejía, como gente que son adeptos de Luis Abinader, como personas que son del grupo de Miguel, y todo el mundo me dice que hace falta un consenso y que debería llegarse un consenso, o sea, como que siento que todo el mundo quiere un consenso, pero no se está avanzando, entonces de buenas intenciones no se va a hacer el consenso. Mira, en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Y yo creo que en la actual coyuntura es la coyuntura ideal para buscar ese acuerdo, porque los ánimos no están caldeados como antes y hay un interés de producir ese entendimiento. Entonces yo aspiro a que en los próximos días le demos buenas noticias a los PRDistas y al pueblo dominicano. Y yo no me cansaré de decir que los mejores días del PRD están por venir, que ese es nuestro reto, que ese es nuestro desafío. Ese rumor que he cogido hace unos meses de que Hipólito y Miguel se pusieron de acuerdo para que Hipólito lo apoyara para ir al 16 como candidato, con Carolina Mejía como candidata a vista acompañándolo, ¿eso fue verdad? No, yo fui actor de uno de esos encuentros y te puedo decir que en lo que a mí respecta nunca lo escuché y no se corresponde con lo que yo fui testigo de esos encuentros. O sea, yo creo que tanto Hipólito Mejía como el propio Miguel Vargas y como todos los liderazgos partidarios lo que tenemos que trabajar es para que sea una solución democrática, porque ya a nivel de acuerdos de aposento con relación a señalamientos de candidaturas, yo siento que ya el PRD ha pasado por unas muy malas experiencias. Lo que tiene que producirse es un acuerdo con respecto al proceso y un acuerdo con respecto al tipo de elección que tenemos que hacer, siempre respetando lo que dicen los estatutos del PRD. Y esa única vez que hablaron, porque ya no han vuelto a hablar, ¿verdad? Hipólito y Miguel no se han vuelto a reunir. Entonces, esa vez que conversaron, hablaron del proceso, ¿por qué no se llegó a un acuerdo esa vez? Entiendo que es posible que hayan hablado pinceladas, pero luego se designó una comisión y la propuesta que hizo el compañero Miguel Vargas fue una propuesta que no fue aceptada, porque lo que pretendía era constituirse en candidato presidencial y presidente del PRD sin pasar por los mecanismos democráticos. Ahora, la situación ha variado y entiendo que la propuesta que se están haciendo es en aras de buscar una salida democrática y que lo que queda es ponerse de acuerdo con esos detalles, padrón, fecha de elección, método de elección, y entiendo que lentamente, pero se está por el camino correcto. Ahora, lo que queda es el de concretizarlo. Y se van a volver a juntar, porque yo siento que a veces las cosas se diluyen en comisiones. Eso no es algo que pasa nada más en los partidos, eso pasa en los gobiernos. También una comisión para esto, una comisión para lo otro. Pero ellos dos, que la gente entiende que ahí es que está el asunto. O sea, Miguel y Polito, ellos dos se van a volver a juntar, a ver la cara de frente, para hablar todos estos temas. Yo no sé si se vayan a reunir o no. Lo que yo te puedo decir es que el nivel de presión que existe en las bases del partido, en la militancia del partido, para producir un acuerdo. Mira, se han pronunciado los síndicos, se han pronunciado los diputados, se han pronunciado los ex senadores, y se han pronunciado una serie de dirigentes importantes en aras de producir un entendimiento. Y yo creo que estamos en el camino correcto. Lo que nos queda es dar el paso que nos falta, el de poner actitudes y el de pensar en la mayoría de la militancia del PRD. Yo entiendo que tú no quieres hablar de aspiraciones personales en el corto o mediano plazo por la situación que hay con el partido, que es prioridad. Pero también uno sabe más o menos lo que uno en el futuro quisiera hacer o llegar a hacer. Y yo tengo 10 años oyendo gente que dice que, bueno, Orlando es la promesa del PRD, Orlando es una persona idónea para ser presidente del país. O sea, no solamente afiliaciones congresuales, como de hecho participaste en una contienda pasada, sino presidente del país. ¿Eso es algo que te gustaría a ti? Mira, Leila, yo estoy en política. Yo nací en un hogar de políticos. Mi padre fue presidente de la República, para mi honra. Pero yo he comprendido que la política tiene mucho que ver con la física. O sea, el cuerpo y el espacio tienen que coincidir al mismo tiempo. Y mientras al día de hoy ese espacio lo ocupan otros liderazgos. Eso no quita que yo tengo un compromiso con mi país, que yo quiero continuar y voy a seguir siendo político. Me gusta la política, entiendo que tenemos mucho que aportar a nuestro país. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es que el PRD salga de esta crisis. Y en ese sentido, ese es mi reto y es mi desafío todos los días. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Orlando, por estar aquí conmigo, el público del programa. Ustedes gracias por la sintonía. Si se perdieron algún programa, quieren vernos en otra ocasión, por el horario, lo que usted quiera, puede buscarnos en YouTube, en el canal Leila en Antena. Ahí subimos todos los programas, semana tras semana. También puede escribirnos a leilaenantena.gmail.com si tiene críticas, preguntas o incluso propuestas de temas para debates, investigación, entrevistas, lo que usted desee. Escríbanos, búscanos en las redes sociales, arroba leila underscore mehía. Y aquí, por supuesto, todos los domingos, una entrega más de este programa a las 11 de la noche por Antena Latina. Que pasen un muy feliz reto de la noche. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!